¿Qué? ¿Ogwell Reddy ya no puede empatar? ¿Tiene que ganar todos los partidos? Es una locura, ¿no? Así es. ¿Y si no puede ganar, el árbitro te tiene que cobrar un penal? ¿Así es ahora en adelante los partidos de Ogwell Reddy? Se ve la frustración en todos, no solamente los jugadores, en la gente. No estamos equivocando el camino. Hasta el mismo presidente. Claro, o sea, lo que está diciendo el profe Klausen, y esto va para los dirigentes de Ogwell Reddy, para los hinchas de Ogwell Reddy, para los jugadores de Ogwell Reddy, ¿qué pasó que creyeron que son el Barcelona, la Juventus, el Real Madrid y el Liverpool juntos, que no pueden empatar un partido en casa? Te voy a contar algo. En el partido que jugamos acá, un jugador de Real Santa Cruz le dijo algo a un jugador de Ogwell Reddy. Por el tema este de que no respetaron, que fueron a jugar el partido allá a... Por este tema del gremio. Sí, por el tema del gremio. Perfecto. ¿Sabés qué respondió este jugador de Ogwell Reddy? No seas malo, no sabes lo que estamos viviendo acá. Están presionados. Están presionados esos muchachos. Y lo escuché yo, no me lo contaron. No seas malo, no seas malo.